ahora así que nada bienvenidos de nuevo vamos a hacer una prueba vale esto es un directo de tweets resubido para ya sabéis como siempre si ahora mismo los directos vamos a hacerlos en tweets vamos a ver cómo funciona la plataforma no como funciona el resto de volver a captar audiencia en esta nueva plataforma ya simple poder atraer a gente nueva a youtube o bueno tener dos audiencias diferentes vale como siempre vale vamos a intentar hacer un directo va a ser cortito no va a ser muy largo va a ser 40 minutos 50 minutos vamos a hacer intentar ganar intentar vale porque ya depende también del equipo de lo que uno haga y del equipo la primera partida me ha salido bien vale en una grabador lástima y bueno vamos a ver cómo funciona el tema ya digo vamos a intentarlo y hacerlo lo mejor posible en teoría se está grabando el local para después resubirlo a youtube esta parte y lo siempre no suscribiros al canal de tweets para seguir los directos interactuar y eso que parece que lo que tenéis conexiones más bajas pues va a funcionar mejor tweets que youtube yo me sigo prefiriendo centralizar todo en una plataforma pero sigue cierto que bueno que tiene una audiencia que se pueda pues a lo mejor es mejor esa audiencia para hacer según qué cosas vale antes lo empezaron en directo pero bueno como no lo está viendo nadie pues da igual que me repita no estaba pensando sobre la tendencia que tiene la gente a bueno perdonar si no hablo fuerte vale te cae un poquito más el micro porque esta noche vale estar un poquito tarde entonces no puedo hablar fuerte bueno fuerte no puedo hablar un nivel normal pero bueno he dicho eso que he estado mirando y la verdad que cuando mi los canales y todos tienen los típicos canales de memes de bueno lo típico es que se ponen la cara del youtuber para hacer la miniatura no sé todos algo que lo ves tantas veces que todo el mundo lo hace que no sé no sé me parece el dios me parece simplemente extraño y no me gusta no me gusta eso no prefiero por eso a veces prefiero el gente que dice no que hay gente que funciona bien en directo y otros grabando gameplay no yo soy de los que funciona bien grabando gameplay no quizás en directo no funciona tan bien o también depende mucho de la audiencia que tengas que también puede ser entonces no sé pero no me gusta nada que sea todo tan típico no lo he puesto mal o no son flanqueador por atrás pero no sé yo intento no o sea que ya digo me gusta más el formato más más propio de mí no me gusta por eso quizás porque estoy viendo que muchas veces últimamente hay muchos youtubers que están están usando lo mismo no el recorrido al meme al juego de esto hoy he probado por ejemplo el el de escapist no me ha gustado nada no no sé no es un juego que sea para mí quizás también lo he probado en un momento que no que a lo mejor pues no estoy del todo fino no 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 tengo mejor el entusiasmo suficiente como para jugar a eso no puede ser ya digo no no sé cómo explicarlo pero puede ser no creo que no tenga ese lo que hace falta no para para poder jugar un juego desescalado venga ya tío que me he ido súper lejos también mira ya ahora me ha venido a la cabeza vale que a veces me vienen cositas a la cabeza sobre todo cuando 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 juego solo a veces cuando ya tengo gente me cuesta un poquito más me he perdido verdad si me acabo de perder totalmente de la vaca de la batalla dejado en mi equipo vale pues estaban hablando de los trucos que la han publicado en varios medios vale pero de los de los trucos de programación que hacen las compañías no para para eso no para hacer sentir al jugador como como que avanza como que como que es fuerte no sé no como decirlo y eso es lo que lo explico mierda lo explico porque como estuve comentando con la con alguno el tema de diseño no cuando a veces digo de un juego hostia mira esto tiene errores de diseño aquí o esto está mal diseñado le falta tal cosa tal otra y esa gente no 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 que eso es así no 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 o sea ahora se ha demostrado gracias al reportaje ese no que han publicado varios no y han hecho vídeos y demás que de verdad la gente hace eso no hace me calla tío hace estrategias no mecánicas en los juegos no para facilitar al jugador que es que se piensa como lo que dijeron no de bioshock no que dicen en bioshock el big daddy cuando no lo miras va a dice va mucho más lento no vale cuando tú estás escapando de él y no lo estás mirando camina más lento para para que tú puedas escapar no o que las primeras balas de un enemigo nunca impactan en la misión a uno a que dices tú coño tú crees que eres que eres bueno pero en verdad no no me cago en todo eso sí que es culpa mía eso sí que es culpa no 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 faltan cinco asesinatos faltan cuatro asesinatos muy bien compañero tengo la ulti con la ulti hacemos la partida vale os tengo en el punto falta un asesinato vale vale ahí está GG y es eso no o sea cuando hablamos de diseño pasa eso muchas veces no no tenemos ese concepto no pensamos que es que me hace gracia cuando la gente dice no eso que es difícil el juego no un juego no tiene por qué ser difícil o tiene que ser imposible hay malos diseños nos también comentaban por ejemplo he visto un vídeo no de esos tops que hacen no que eran momentos frustrantes de un videojuego no hay uno por ejemplo en fin de fantasy 10 algo que es extremadamente complejo vale el el de un enemigo donde la dificultad está exagerada que eso sea por ejemplo en un enemigo no de historia vale o sea una cosa para conseguir un extra porque dices vale lo puedo comprender vale dice lo comprendo lo entiendo entiendo no que hay un enemigo que está oculto vale es un extra está ahí para darte una una magia o un arma la más potente del juego y directo y que sea ultra mega difícil no lo puedo comprender ahora pero que por ejemplo el malo final de un juego tenga un nivel yo que sé que tú llegues a nivel normal jugando no tú llegas y llegas al malo nivel 50 y ese paro sea nivel 70 que dice hostia me he entretenido un montón he buscado un montón de cosas he hecho un montón de farmeo y aún así me faltan 20 niveles para llegar al enemigo eso es un error de diseño vale eso el el diseño de niveles cuando ha programado pues se le ha olvidado ajustar eso o no o no se ha dado cuenta o no ha considerado los testes tampoco o a lo mejor era su visión a lo mejor dice si yo quiero poner así para joder a la gente y que la gente vuelva atrás farme durante quince horas más y que después venga y se enfrenta al malo no eso es un error de diseño no y normalmente ahora todos lo suelen pagar esos juegos no entonces no sé siempre he querido no sé a mí siempre me gusta así yo siempre digo si me equivoco vale digo cosas que no son me podéis rectificar vale siempre que se argumente a mí me encanta me encanta debatir sobre videojuegos pero yo digo siempre que se 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 argumente la postura no diga no yo pienso que no es así por tal 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 porque por ejemplo en tal cosa en tal otra no sale de esto no es como tú dices porque vale pero la gente dice no 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 es así como tú dices porque eso es la dificultad no es la dificultad no es la dificultad no porque son los modos que no son simples o mecánicas que no están Wie py 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 como bueno, hoy no estoy creino pero también estoy creando esta học broadheadaaa o qué mi tecnología que debería dar la b代 per Breakover ya no es estamos donde no hay Que significa que esa mecánica de juego no funcionaba O tenía problemas Tenía errores Eso era un error de diseño No hay descanso para nosotros Uff Nos van a pegar una paliza Y eso que no es extremadamente bueno Madre mía Estamos perdiendo pero muy vastamente Hay que reconocer que se han puesto un buen equipo Nos va a costar Nos va a costar Por eso quiero intentar Fomentar más lo que hacía antes De ponerme Mis vídeos Grabados Porque últimamente estoy haciendo muchos directos A ver si A ver si funciona mejor la cosa por directos Pero no parece que Tal que va No puedo tío Si vienen todos a por mí no puedo tío No puedo ni con la cura Están súper compenetrados eh Nosotros estamos bastante despedigados Pero ellos están muy centrados Madre mía tío El enemigo necesita 5 asesinatos Para ganar Tengo mi guqui Pero la mía mal Me he hecho la moda eh Me he hecho Mierda mía tío Mierda mía tío Mierda mía tío No podía Hemos perdido Justito eh Ha estado justito Pero hemos perdido Jugada destacada Buah Y soy yo Pues no sé que he hecho Tampoco he hecho nada Esto ha sido mi Mi jugada maestra Bueno sí A eso le he metido color Tío yo he resistido Todo lo que he podido Pero No se puede ganar Todo Pues eso Quería explicar un poquito No sé Lo que se me va pasando Por la cabeza Ya sabéis Y pasa eso Que Escuchas podcast Escuchas gente Hablando de eso Y dices También por ejemplo Ahora que me viene A la mente Vale Otro de los vídeos Que he estado viendo Y es uno de Que estaba jugando A cierto youtuber No vamos a decir nombres Me gusta el salseo Y la cosa Pero estaba jugando Y estaba jugando A un Jack and Duster Y comentaba Dice Hostia Jack and Duster En su momento El uno Cuando lo jugó En su momento Tanto eso Como por ejemplo Los Crash Bandicoot Y esas cosas Dice Hostia Estaba jugando De pequeño Cuando salió El juego Lo disfruté mucho Jugaba al Crash Y era súper guapo O sea Molaba Volaba mucho El juego El humor Que tenía Te reías Hostia Que guapo Que es Y en cambio Ahora Ha pasado el tiempo Y dices Es que el humor Ya no me hace gracia Y que lo dice uno Bueno Pero eso no significa Que sea malo ¿Vale? O sea Eso no significa Que el humor Sea malo Es que Ahora mismo Pues El que has cambiado Dice No es el juego Eres tú El juego Sigue siendo igual De bueno Dice Lo único Que has cambiado Eres tú Que has Que has No madurado ¿Vale? Sino que Te ha vuelto Como masiva Habita Es como Yo que sé Si te gusta La pizza Barbacoa ¿No? Que ahora De repente Digas No Ahora ya no me gusta ¿No? No O sea Si te gustó Si te encantaba Te encantaba Si tú solo Bueno Pero yo que sé No sé Si me entendéis ¿No? Lo que quiero explicar ¿No? Si Si te gusta Una cosa Te gustas Y siempre Te va a gustar Porque era lo que te gustaba ¿No? A menos que pillas Yo que sé Pilles intolerancia A algo ¿No? Pero yo que sé Si te gusta Es lo que digo ¿No? Si te gusta Una cosa Te va a gustar Pase el tiempo Que pase ¿No? O te va a parecer Bueno ¿No? No que Ah Es que De pequeño Te hacía gracia Pero ahora no Si ahora no te hace gracia Es porque Tu nivel Ha cambiado Tu Te ha puesto Un poco más Más de esto Más 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 fibarita O Más inconform No sé ¿Cómo decirlo? ¿No? Vale Vamos en Paday Si me he estado A los cojones Tío No hay descanso Para nosotros Muy bien Muy bien Tony Muy bien Está lúcido En contra de ese Generador De escudos Vale La puta simetra Ha puesto Vale Vamos a perder Otra vez No me jodas Que estos no son tan buenos Que se están manteniendo a raya He localizado el generador Venga ya La misión aún no ha tenido En contra de ese Generador De escudos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Simeta de los cojones Tío Joder Tío La puta simetra Es que me da muchísima rabia Tío Porque te da Con el rayaco ese Me cago en todo Nunca dejó Las cospos Vale Están pillando Bastante Me ha parecido Súper injusto Tío Eso Porque cuando guardo La partida Cuando grabo La partida Me sale una mala Tío He hecho una Que hemos hecho Le hemos hecho Una paliza Literal En contra de ese Generador Regulos El enemigo Necesita Cuatro Asesinatos Para ganar Qué bonito Me cago en la Hostia Hemos perdido Otra vez Ya está No se te la ha puesto Ah Si yo Bueno Ya digo No se puede ganar Todo Que no da rabia Eso Que te tiran Te tiran Te tiran El escudo Te van dando Como vas hartando Y vas esquivando Y vas haciendo Toda la mierda Esa Bueno No pasa nada Seguiremos Intentándolo Qué triste Nadie lo ve Voy a ver Si hay alguien Por ahí Nada Están jugando En League of Legends Al LOL No he mirado Si había Alguien No me voy Venga Yo sigo Consolado Vale Más que nada Porque yo lo sé Se me da bien Me gusta Es una cosa Equilibrada Para mí Para mi tipo De juego Pero madre mía Dios Vale Me cago en la hostia ¿Por qué? Equipo Tenéis curación aquí Puta sinetra Tío ¿Esto me hace daño? No 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 Tío No Vale Lo digo ahí Porque había Un X Escondido Mierda Vale Vale, gracias Tracer Cuidado Vale ¿Por aquí? Vale, perfecto Vamos bien, vamos bien Si nos separamos, estamos jodidos Hostia puta No me da cuenta de ese Vale Vale Me ha parecido que estaba por ahí No le ha dado de puro milagro Cuidado que vienen las cubitos Hija de puta tío ¡El Gelador de Escudos es 자u! No, no, no Si te dejan solo, tío Estas cosas siempre sonen en grupo, pero... He localizado el generador de escudos del enemigo El generador de escudos del enemigo ha sido destruido Vale, gracias Vamos colega Voy a ir de apoyo Al cerraco Me calla Pensaba que le quitabas mucho más a Mele ¿Qué me estás contando? Hijo de... Estamos ganando bien, eh No, se vamos a perder otra vez, tío Me cago en todo No los veo, tío No sé dónde están Vale, venga, vamos Piro Vale Uff Ha sido buena esa, eh Vamos, espérate Vale No, tío, mira Que tiene la ulti, tío Vale Vamos, vamos He fallado Venga, 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 venga Puede ser que la ganemos Venga La tenemos que ganar, tío Imposible que no ganen, tío Vale, vale Renja, renja A freírlo, a freírlo Muy bien Muy bien Colegas, muy bien Muy bien, equipo Uff Que fea la... Tracer Que rabia da Asimetra, eh Mira eso Es que no te puedes escapar, tío Con la que te pilla Como nadie te salve Y ya está, tío Vale Vale, pues hemos ganado una más ¿Qué hora es? Quedan 15 minutos No, puedo ver Si hay alguien No, no hay nadie Bueno Que solito está uno aquí En Twitch En YouTube siempre tienes Yo que sé 5, 6, 7, 10 12, 15 Pero Preparad vuestras defensas Aquí no hay nadie Selecciona a tu héroe Dice que dicen Twitch Va mejor para directos Irá mejor Pero claro También va mejor Porque no tiene tanta gente Como en YouTube Aunque parezca mentira Vale, pero No hay tanta gente En YouTube También es cierto Que A ver Es lo que hay O sea Yo no soy famoso Entonces claro Mi retransmisión No saldrá De las primeras Tengo una misión Vale, vale Vamos colega Espera un momento Vamos Vale Vale ¿En serio no lo están Matando ninguna vez? O sea Vamos 10-0 O sea No nos han matado Ni una sola vez A nadie O sea Somos Los putos amos Vale 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 Tengo locura Vale Vale Tengo locura No me voy a escapar Tío Me han dejado solo Me iba a hacer una rachaja Tío Hostia Son bastante malos No sé lo que ha pasado aquí En su nivel Pero Son niveles altos O sea Poca broma Faltan 10 asesinados Alguien necesita curarse Muy bien Muy bien Hostia Hostia La guerra sigue Madre mía 22 22-6 Tío Humillación Máxima Faltan 5 asesinatos Si tenemos un nivel Doscientos y pico Pero Oye Faltan 4 asesinatos No me voy a seguir No me voy a seguir Te voy a seguir No me voy a seguir No me voy a seguir No me voy a seguir Oye Os tengo en el punto de vida Asesinato doble A esa partida Podría Es que Madre mía Tío Madre mía Tío Vaya ¡Vaya paliza! Espero que se haya grabado bien, tío. Porque estoy grabando mientras que estoy haciendo el streaming, ¿vale? Entonces, yo espero que se esté grabando bien, tío. Porque esta batalla ha sido épica, tío. Esta batalla ha sido épica. De esa batalla que se dice en el plan no se lo cree nadie, ¿vale? Porque dice, mira, solo teníamos un nivel grande, ¿eh? Pero mira, lo otro, ¿eh? Todos 70, 50, 70. O sea, eran más que nosotros. Nosotros tenemos 18, tío. A ver si seguimos con este equipo, tío. Y ganamos la siguiente ronda, tío. Si se nota un montón cuando sigues al equipo, ¿vale? Cuando vamos todos juntos. Vale, hay alguien por ahí, ¿vale? Si le doy, mejor Tony. Me cago en la hostia, Tony. Tony, Tony, Tony. ¿Qué te pasa, Tony? Yo como nunca veo... Nunca me fijo si hay mensajitos. Como no me interesan ni lo más mínimo. Nunca veo si hay mensajitos o no de... Que me digan algo, ¿no? Nada más, si tienes que parar de escribir, mal vamos. Ahora todos somos soldados. Tenemos un Doomfish. Me han robado, ¿eh? Lo mismo me mola. Para mí el... Se acaba de caer. Bueno, está bien eso. ¡Qué miedo! Vamos para allá. Mierda, la bombina. No, 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 no. Uff. Vale, 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 vale. ¿Qué hora, eh? Bueno. Si conseguimos hacer el... Mierda, me he separado de mi equipo, tío. No me tenía capaces que me he separado de mi equipo. Muy mal, muy mal. Y claro. Como si fuera un francotirador. Bueno. Os tengo en el punto de mirada. Podría dispararos esta con los ojos cerrados. Zona despejada. Vale. Estaba viendo el de Lucio. Pero... Venga ya. ¿Qué coño me ha hecho, tío? Que me ha reventado. No sé cómo. Tiene tanta suerte. Cabrón. Correga, cúrame. Yo tengo en la ulti. Os tengo en el punto de mirada. Hija de puta. Me cago en el timo de mi pumba este. Nunca dejo las cosas. Bueno, si ganamos esta nos podemos retirar de lo más alto, eh. Si ya consiguió todas mis cajitas. Y así nos hace... No se me hace ni tarde. ¡No! Me he despistado un poco, bastante, tío. No, no, Lucio, te salvo, te salvo. ¡No! ¿Qué hago en la hostia, mi perro? Que han tardado en el momento más inoportunado. Tiro ahí, me sé, tío. ¡Ah! Y a ver si sale. No vamos tan sobrados como la otra. ¡No me da cuenta, tío! Estaba distraído con el de este... Mal, 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 mal. Vale, le da un poquito, pero... ¡Mierda! ¡La justicia, nueve del cielo! ¡Mierda! ¡La justicia, tío! ¿Qué nos está pasando, tío? Que hemos perdido toda la ventaja, tío. ¿Qué coño nos está pasando, tío? Céntrate, cabrón, que... Que nos van a mandar. Tengo en el punto de vida. Me engañarán a la munición. Asesinatos por la mañana. ¡Mierda, tío! Bueno, 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 bueno. ¡Esto sí que es que se hace de ellos! ¡Uff! Venga, 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 está igualada, tío. Venga, tenemos que hacerlo, tío. Tenemos que hacerlo, tío. No me jodas. Vale, 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 vale. Muy bien, Lucio. Vale, están todos juntos ahí, ¿eh? No, 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 no. Bien, bien, bien. ¡Guau! Estupendo, tío. Nos retiramos en lo más alto. ¡Mierda! Estupendísimo. Una buena partida para subir, ¿no? Ya sabéis todos de seguirme en Twitch para los directos estos random que haremos y estas cosas, ¿no? Si hay cosas serias, intentaremos. Pero vamos a ver si por Twitch conseguimos más audiencia para darle un empujón al canal, ¿vale? Un empujón que se merece y todo eso. A ver si... Progresamos, ¿vale? ¿Qué empeño le pongo? Pero es muy difícil. Así que nada, vamos a abandonar la partidica. En principio tenemos... Vale. Hemos conseguido todas las cajitas que teníamos. Vamos a abrir una como recompensa, ¿vale? Venga. ¡Uh! Un ético. ¡Hostia! Es un kesto. Bueno. ¡Mola! Vale. Pues ya está. Venga. Una. Venga, nada. Como ha sido bueno, vamos a abrir otra. La normal. Posible historia. Vale. Pues ya está. Ahora sí. Lo dejamos por aquí, ¿vale? Yo corto la grabación. Vale. Que lo vea por aquí. Y ya en otro momento, pues continuamos con el otro directo, ¿vale? Que ahora mismo es tarde. Y no puedo seguir con esto. Así que nada. Ya en otro momento, pues continuaremos. Así que nada. Ya sabéis. Como siempre, otra vez. El pesado. Suscribíos en Twitch, ¿vale? Dale a seguir y todo eso. Y bueno. Vamos a ver qué tal funciona la plataforma. Ahora, hasta el siguiente vídeo. Y ya. Y ya.